Téngale miedo a Merino cuando se arrisca el sombrero Traía en la lista un teniente pa' coleccionar su cuero Porque es como los coyotes, argo, yudo y traicionero Bajaron dos avionetas en las llanuras de Lobos Merino fue a recibirlas porque era grande el negocio Y había arreglado al teniente, el mismo le planeó el robo Por eso no tengo amigos, prefiero mi admite y hueso Esa no piensa las cosas, ni la traicionan los nervios Escupe muerte a distancia, todo depende del dedo En dólares son millones, eso a mí me vale madre Porque cuando haces un trato, no tienes por qué rajarte La traición es muy corriente, no se la perdona nadie Se subió a su camioneta, se tomó un trago de vino Iba a buscar al teniente, se lo encontró en el camino Le dio catorce balazos, que perrón se vio merino Por eso no tengo amigos, prefiero mi admite y hueso Esa no piensa las cosas, ni la traicionan los nervios Escupe muerte a distancia, todo depende del dedo